Con este canto dice Aleluya Señor, Gran Señor Cuidado Señor ¿Por qué lloras? ¿Por qué te asmides en él? ¿sabes una cosa? Yo estoy contigo, querido señor Mi familia, ¿por qué lloran? Porque se afirme, se afirme, se afirme ¿sabes una cosa? Yo estoy contigo, querido señor Mi familia, ¿sabes una cosa? Yo estoy contigo, querido señor Mi familia, ¿sabes una cosa? Yo estoy contigo, querido señor Mi familia, ¿sabes una cosa? Yo estoy contigo, querido señor ¡Gracias! 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 ¡No sabes una cosa! ¡No soy primo quien te sirve! ¡No sé con nosotros! ¡No soy un canario quien te sirve! Tu familia por ti llora Hoy yo lloro Sabes una cosa Yo estoy contigo, y te estoy Buscaba a mí Y te estoy contigo Y te enseñaré Y te enseñaré Bien, yo me quiero ir en la victim. Oiga tu. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.